Oh Michelle Te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te pueda pedir Ponemos danse a ver, ¿quieres que bailemos un mar? Ponemos danse a ver, ¿quieres que bailemos un mar? Na 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 y na 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 Bailemos un mar Bailemos un mar Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar Oh, mi chico, te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Una mudancera de cuar, quieres que bailemos un mar Una mudancera de cuar, quieres que bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Una mudancera de cuar, quieres que bailemos un mar Bailemos un mar Una mudancera de cuar, quieres que bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos Bailemos en Padres Bailemos un mar